pues ya está aquí entre nosotros el basadísimo de revolver baris río que o como dice aquí en su nombre este subió que le pusieron en este no es dejen que cargue acá una mesa es quedar mal aquí está como dice aquí rock miren no recuerdo exactamente si para la versión internacional era rock en el lugar de río que según yo es río que ni igual que en japonés y busqué y dicen también río que no se avisa en las wikis viene como río que en así que creo que esto es un pequeño error se les patinó pero bueno el río que nos vino con unos con sus diálogos ahí con los personajes antes de desbloquearlo donde le explicó a blue angel que él cuando playmaker venció a éste ahí se abrió el portal hacia diulinks y pues por ahí se conectó todo no entonces pues bueno aquí ya estar con eso aparte aquí y este el personaje no íbamos a analizar un poquito aquí vamos a hacer una crítica objetiva de su de lo que nos trae el mono no como tal parte como ven lo tengo ya en nivel 10 porque pues tenía y varios este orbes hitos para hacerme duristas estándar lo puse yo un rato a chingarle en autoduelo primero que nada el primero es la habilidad la que nos dan está la de borre explosiva al principio del dueño del duelo añade un borre carga tú de que extra y sólo puedes usar si tienes tres mil puntos de vida o menos selecciona un dragón borre mini borre o dragón cuatro borre y en de los atos de que extra estabilidad sólo se puede usar una vez por turno y dos veces por dolor esta es la clásica habilidad que nos añade al post monster para que lo podamos probar y cumplir con las misiones que requieran convocarlo no y ya lo demás es pues como que un poquito opcional de hecho me parece una buena habilidad si se trata de jugar el de club rocket y bueno esto no sólo confirma de cierta manera las situaciones de la caja sino que nos dice que por lo menos por lo menos si no ves tan tal cual si van a venir algunas cosas rocket en la próxima caja no entonces pues bueno luego nos da cinco gemitas luego nos da este güey este este no es pues borre digo rocket pero él sí lo usó en el anime no si esta carta es invocada de modo normal especial puedes añadir de tu mano desde tu deck con este mismo mono una vez por turno es un heart no no me gusta pero pues para algunos o sea no me gusta para él pero supongo que el dex de ciertos tipos de que lo podrán aprovechar es que es nivel 2 tiene 800 dragón bueno los dragón no oscuro está bien de hecho de hecho este güey más lo que te añade y la carta de fusión que de hecho si nos dan aquí es el el pinche la pinche fusión que nos trajo de evento fusión que por cierto le dio playmaker y hasta la fecha no sé no se aclaró si se la regresó o no luego pues que más despacio de dex el dragón magna cohete esto también o sea si no nos ponen más cartas roquete en la caja por lo menos ya con este güey se puede jugar una versión fea sinceramente no pero ya por lo menos esto me sabe un poquito como los foxys que nos dieron con con este güey con el sol borne así que gatos por favor tranquilícense pues luego aquí está la carta mágica de fusión la fusión la que fusiona destruye destruyendo el disparo rápido que es quick ojito con eso no puedes dejar tus monos esperar a que le intenten hacer target a uno que se lo quieren llevar lo quieren pegar activar esto tú vas a convocar tu fusión la cual también tiene un efecto quick y como se consideran destruidos disparar este efectos no luego gema esta otra skill que es la de en alto rendimiento miren otro personaje para blackwing finalmente revólver con blackwing luego en la segunda copia de este güey el otro copia del magna cohete gema gema otra copia del disparo rápido gema skill esta es esta es vamos carga esta es una vida que no me quiero mostrar aquí está lanzamiento borré esta es la que trae el de estado del evento y la verdad es una muy buena habilidad para el para el de no al principio del tercer turno manda un dragón de ligerón de líder del ingroso se llama a los de 20 desde fuera de tu deck además puedes usar el siguiente efecto una vez por duelo si controlas un monstruo cohete devuelve una carta de tu mano al deck y coloca un lanzamiento del sector de arranque de tu década campo durante este turno no puedes invocar de modo especial monstruo salvo monstruos de oscuridad de estabilidad solo se puede utilizar aplicar a aplicar si empiezas el vuelo con un de que con que cumple las siguientes condiciones tu deck sin contar el extra contiene al menos nueve monstruos cohete y tu de que se contiene a borrer el dragón borre carga para ésta necesitamos abrir la caja próxima caja o sea aquí esto ya nos confirma que la próxima caja por lo menos va a venir el lanzamiento del sector de arranque el boot sector y borre no entonces eso es eso de la credibilidad a las filtraciones y este güey bueno este viene desde fuera del deck y de hecho el hecho de que no pongan el cementerio es porque su efecto se activa y si uno o más monstruos cohetes son invocados de modo especial a tu campo mientras esta carta está en tu cementerio puedes invocar esta carta en el modo especial pero estiérala cuando deje el campo entonces es un extender es un extender gratis hasta el tercer turno sí pero pues es un poco lo planean un poquito como dragones definitivos de caiba no es el tercer turno tuya debes haber juntado tus recursos para en ese turno hacer uno te cae o por lo menos acabar con los puntos de vida del oponente entonces bueno esta habilidad me gusta mucho pero recuerden que vamos a necesitar ya tener este hoy por ahora de aquí a una semana que salga la caja esta habilidad es inservible copia del pinche dragoncito este del rastreador gema el otro magna cohete gema y este en las filtraciones yo decía que hacía falta este güey y me imaginé que a lo mejor sería de su vida y mírenlo aquí está el dragón quadburry luego gema y por cierto él también era de la estructura de la misma estructura donde venían otras de las cartas que vienen en la supuesta nueva caja no y de hecho del 4 por el no nos están dando 12 22 y no lo había visto atrás jajaja bueno 2 4 borre y luego gema espacio de de gema gema y ésta no me gusta ésta pero es que busca mi reforzada una es por turno de tu main face y es que es una vez por turno descarte un monstruo añade tu mano un fuerza de espejo desde tu dejo cementerio esta carta colocada es destruida por el defecto en una carta de tu adversario y mandada del al cementerio puedes colocar esta carta desde tu cementerio y un fuerza de espejo desde tu mano de co cementerio ya sea es buena porque recicla 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 pero a mí no me gusta mi tus pero bueno en cuanto a las cosas que traen me hubiera gustado tal vez algo diferente para el 30 pero supongo que está bien y los demás en estos güeyes pero el máquina cohete y el 4 borre ahora qué más tenemos esto max es este es sí como se vea filtrado sólo puedes usar si tienes mil puntos debido menos añade un monstruo en la cetopología cual azar a tu de que extra mediante tormenta de datos bomba tológico tris baena dragón gomblar y cero boros estos monstruos son muy buenos todos ya los había leído por ahí creo en otro de los vídeos de hecho este güey en teoría es el que va a venir en el bundle entonces tienes una mayor probabilidad de sacar algo bueno la verdad es que creo que él sería el menos del menos bueno pero tampoco por eso es malo tienes una mayor probabilidad de sacar algo bueno la cosa es que todos son link 4 así que pues aguas big performance ya lo vi atacante poderoso las los siguientes monstruos que controlas ganan 300 ataques hasta el final del turno esta vez se puede usar una vez por duelo monstruos de nivel 5 más monstruos de rango de existe rango 5 más monstruos de enlaces de rango 4 más está interesante pero meh y es que temática pero ahí güey atacante poderoso borre explosivo ya vimos cohete de afinación este también ya lo habíamos visto en las filtraciones es ahorita no nos dieron al al sincro el borre savage que de hecho es mi borre favorito espero que para el próximo evento si no a ver cuándo tal vez en una caja grande ya después de o sea de eso que hacen de mira que hay soporte extra para este arquetipo aunque aunque ese güey es soporte genérico para cualquier de que tenga la posibilidad de hacer link con que pueda ser un link 1 un link 2 el pinche borre savage ya ya renta porque es un negador que toma se equipa un link del cementerio y se pone contadores para negar igual al rating de enlace no bueno cohetes de animación de afinación el nombre de los hanoi esta es esta caca que nunca he querido leerles porque es una caca así que escudo antibrillo hasta el final próximo turno de tu adversario si un monstruo luz de tu adversario te ataca el daño de batalla que fueras a recibir es cero pero solo una vez ok lanzamiento a ese ya la vimos paliza ya sabemos que hace potenciador borre si controlas un monstruo borre tus monstruos borre tus monstruos cohetes ganan 200 ataques que es esto potenciador de enlace esta la tienen varios personajes recarga cohetes si tienes 300 3000 light points o menos manda dos monstruos cohetes de tu mano de cementerio añade un borre regenerador a tu mano de cementerio que es la que habíamos visto que te añade la mágica que los revive y draw sense dark para jugar shiranui verdad a huevo osea que este por ahora el va a ser el vato de los blackwing y el vato de los shiranui por un ratito bueno bueno es es esta bien esta bien es un buen personaje sigue sin llegarle al al nivel tan mamado de este wey de soulburner pero el personaje esta bien esta bien y pues atento si les interesa el lord el lord de due links pues porque muy probablemente de aquí a que acabe el evento haya más informaciones o diálogos y si no les importa pues no más farmense al buen señor jaco de gemas y pues bueno esto fue todo por ahora nos vemos en un futuro video gracias por ver los quiero mucho bye chau